Soy Eusebio Córdoba y en este vídeo sobre ideas clave de la tercera unidad del curso Cultura Maker en el aula del Intef, vamos a ver algunos usos educativos de Arduino. Al ser un dispositivo sencillo de configurar, de usar y al haber un gran banco de recursos con numerosos ejemplos que podemos replicar casi sin tener conocimientos previos, Arduino es ideal para crear diferentes prototipos y proyectos dentro del ámbito educativo. De esta manera no sólo no estaremos utilizando tecnología y programación de una manera aislada o inconexa, sino que a través de la realización de estos proyectos unimos dicha tecnología con objetos cotidianos, dotándola de sentido y utilidad. Algunos de los ejemplos de proyectos realizados utilizando Arduino pueden ser una estación meteorológica, en ella vamos a trabajar con magnitudes físicas, trabajaremos el tema del clima y la interacción con el medio ambiente. La creación de robot, creamos un dispositivo que se mueve y detecta el mundo que le rodea, esquivando obstáculos o buscando objetos. Podemos trabajar la geometría, longitudes, ángulos, polígonos, podemos graduar la complejidad según nuestro tiempo y nuestros conocimientos. Desde un sencillo robot hecho con materiales reciclados hasta un superrobot, existen numerosos modelos perfectamente documentados en internet. Otras ideas para desarrollar proyectos en el aula utilizando Arduino pueden ser la creación de un sistema de riego, la gestión de un invernadero, elaborar un globo aerostático, automatizar diferentes aspectos de maquetas o su uso en proyectos de domótica. Arduino nos permite pasar de ser consumidores de tecnología a creadores de nuestros propios aparatos. Tienes todo un mundo de aplicaciones educativas con Arduino por descubrir y, por supuesto, anímate a hacer tu propio proyecto. Ya podemos seguir experimentando y compartiendo nuestros avances a través de las redes. Hasta la próxima.